Y una vez más, la nueva alegría es el J.G. Amor, contagia todo el corazón Y lo llena de ilusión Porque queremos amor, todos queremos amor y compartir Al fin Al fin yo empecé a vivir Cuando al fin te conocí Porque queremos amor, todos queremos amor, hay que vivir Todos queremos amor, todos vamos a buscar La dicha que ha de llegar, llena de felicidad No dudes que la vida solo nos consume Con detalles tan rueles inmensos No queremos más sufrir lamentos Pese a todos nuestros sufrimientos Mira que la vida es más que eso Llena de dulzura y no tormentos Hay tanta satisfacción Oh, 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 oh Eso Eso Todos queremos amor, todos vamos a buscar La dicha que ha de llegar, llena de felicidad Todos queremos amor, todos vamos a buscar La dicha que ha de llegar, llena de felicidad No dudes, en la vida solo nos consume Con detalles tan burles inmensos No queremos más sufrir lamentos Pese a todos nuestros sufrimientos Mira que la vida es más que eso Llena de dulzura y no tormentos Hay tanta satisfacción Gracias por ver el video